¿Quién quedó primero? ¿Quién quedó primero? En el torneo este ¿Qué torneo? ¿Quién? Vale ¿Quién? ¿Y quién lleva una kill y quién lleva cinco kills? ¡Pero sí! ¡Pero sí no me han dejado! ¡Eso! ¡Eso! Estás creciendo mucho, cariño Con casi cuatro añitos Crezco muy despacito Y voy Y explorando Soy Caio Hay tanto por hacer Cada día aprender Hazlo conmigo Soy Caio Mi mundo gira Nunca es igual Mamá y papá Me saben guiar Crezco feliz Aunque también me enfado Pero es divertido Soy Caio Y bueno Si nos vemos ahora Aquí hay un nuevo vídeo Para el canal Y bueno Si nos vemos Si nos vemos Y bueno chicos En el día de hoy Estamos aquí En un nuevo vídeo En 6.0 KBOR A Mousecam Para las visitas Ya sabéis chicos Claro que sí Canteo Y bueno chicos Estamos aquí Con Davy Con Davy Mi novia Hola mi amor ¿Cómo estás? Hola Dime Dime Y bueno chicos En el día de hoy Estaremos aquí Jugando con estos marranos ¿Vale? Con nuestros teclados Nuestros ratones Tendréis en la descripción Vídeos de estos marranos Si los queréis ver Voy a enseñar Voy a enseñar mi picha En el vídeo Y yo Y yo enseño el ano Yo no sé Si esto Es gracioso Si es triste Setapra Dime un número 5 Davy Dí un número 0,0,0 Vale pues Tenéis que dar 50.000 likes Ala Ya está chicos Y si no llega Esto a 50.000 likes Borro mi canal En ese momento Sel sintió El verdadero terror Tenéis tiempo ilimitado ¿Vale? Entonces bueno Esto tiene ramba Porque si es tiempo ilimitado Entonces nunca lo vas a borrar Porque hasta que no llegue Entonces Ya que chico más listo Va a pedir Va a tener muchos likes No veo fallos En su lógica Vaya no encuentro fallos En su lógica Así que Chicos Osi osi Vamos a las partidas Osi osi Acierto Oh Mapa de 3 Hay un hacker Es una mierda Chicos El salto del tigre El mejor jugador De la historia De los tiempos Ay Se ha matado Pero que imbécil Ay Un hacker Me pongo nervioso Pero que ha pasado Tío Seguí la primera Ay Como que primera Vamos en la octava partidilla Y eso Vale chicos Estamos con Barranick Así que tan giro Yo te miro Y te asimilo Vale y ahora Saca patata Le meto un bolazo Hola amigo Hola amigo Ala Toma un saco ¿Quién quedó primero? ¿Quién quedó primero? En el torneo ese ¿Quién quedó primero? Vale ¿Quién? ¿Y quién lleva una kill Y quién lleva cinco kills? Pero si Pero si no me han dejado Eso Davies Contra Daniel AMC Mamá en un día me dijo La verdadera fuerza Está en el corazón Y chicos Te he escuchado Marrano Oh Mapa de sabana Sabana O nana O nana Viene Daivo Daivo ¿Qué es? Venga tú puedes Así que chicos El santo el tigre Vamos por aquí Hola ¡Qué destrucción! ¡Qué manera de destruirlo! ¡Vuela, vuela! ¡Qué ping! ¡Qué ping! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué ping! Es que veis el ping que tiene Me cago en la oscuridad Con este ping Me cago en la leche De un golpe Me manda Ginebra del Norte Y al carrer Y al carrer Así que chicos Vamos a por este calvo Que está aquí Hola puerco Hola amigo Hola Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¡Su madre con la conexión De este tío! ¿Pero qué no se mueve? Se queda medio ¡Ah! Hacker Claro Hacker Claro Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Llora nena Llora Eso que es una beluga ¡Eh! 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 3 harders de miércoles 3 harders de miércoles su hermana vaga veis que pin que conexión es esta y ahora chingos 3 harders de miércoles el mejor te ves ha ganado chingos me meo de la risa me encanta este es vuestro ídolo INCREIBLE este tío es un campeón vale pues lo matas tú voy 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 dale dale vete oh mapa de tron jejeje yo por ahí no paso Vale, estamos los tres juntos, ¿vale? Ahora tenemos que quedar los tres al final Y partirnos la madre, ¿vale? Así que el salto del tigre, waterdrop Y ahora el salto del tigre ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bloqueo de este caer! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Que acabo de hacer una cosa muy rara Me han matado Así que chicos, vamos a vengar a David Este es tonto Señoras y señores, este tío es imbécil Aunque me dispare No sabe que soy mejor jugador de este juego ¿Sí? ¡No, pero tío! ¡Yo me voy de este vídeo! ¡Yo dejo ya de eso! ¡Ay no, Emma! Vale, vale, ve está al medio, ve está al Miguel Vale No vas al centro Mira el chat, mira el chat No vas al centro ¡Pero qué imbécil! Salto del tigre ¡Hala! ¡Adiós! Tú matas a mi David Pues yo te mato a ti ¡A tomar por saco! ¡Ah! ¡Su hermana Antanga! ¡Su hermana Antanga, tío! Este como pega Parece Goku ¡Me cago en la oscuridad! Abro el cofre y ya está He abierto el cofre legendario ¡Ah! ¡Adiós, pero qué! ¡Pero tío! ¡Pero qué ha pasado! ¡Uff! ¡Tío, son hackers! ¡Cago en la oscuridad! ¡Que me dejes en paz! ¡Cago en la oscuridad! ¡Cago en las ciruelas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Y ahora David contra Elmo Elmo Hong En the flung in the sky Digamos, David Que estás un poco En el verbo Si le tiras Y ya ha dado ¡Eh! ¡Hijos! ¡Holo! ¡Qué cabrito! ¡Y ahora, chicos! Hasta aquí El vídeo de hoy Mouse and Cable Come South Para tener visitas Ya sabéis, chicos Dejen un total de 50.000 likes ¿Vale? Porque si no Daniel la borrará el canal Así que, bueno Tenéis algo que comentar Por si o si Si ven aquí ¡Qué guarro sois! Y ahora, chicos Esperamos que os haya gustado Darle un like Y suscribiros Si no necesitáis recordar Los tres vídeos Los tres canales Abajo en la descripción Así que esperamos que os haya gustado Darle un like Y suscribiros Hasta la próxima Recordéis que sirve un montón ¡Aaaah! Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡ pa 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 paaa ¡Hasta la próxima! ¡Para wa pa 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 pa